Hola Di hola mamá Hola Ey, diles como hace el perro Y diles como hace el gato Y diles como hace el gato Y diles como hace la vaca Y Y diles como Como cantas Canta Canta Baila, baila Canta 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 Ok, Baila Diles como cantas Diles A, A, A Aja Ey, llora, llora Uuuu Ahora ríete A, 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 A A A, A, A Jejeje Ahora Di ¿Cuáles tienes? Dos 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 Ok ¿Como te llamas? Bela Bela, Bela Di Bela, Bela No Di Bela Di Bela Di Bela Di Agua Agua Di Leche Di Baba Di Kasi Di Loshana Nana Di Mami Mami Di Papi Papi Di Grama Mama Mama Di Teto Di Rupis Teto Di Di Mónica Di Di Ani Aja Di Di Paola Di Paola Ok Diles Bye 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 Di Papi